Música Impulsadas por nuestro compromiso espiritual, las hermanas de Talitakum y sus colaboradores han apoyado a decenas de miles de personas supervivientes de la trata, mientras reconstruyen sus vidas en libertad y dignidad. Pero hay un paso más en este camino, crear un cambio sostenible a largo plazo, mediante el desmantelamiento de los sistemas que permiten la opresión y la explotación y la creación de sistemas de cuidado para las personas supervivientes. Los estados y otras partes interesadas en la gobernanza tienen responsabilidades clave que les pedimos que cumplan, trabajando junto con las personas víctimas de la trata. Pueden minimizar los efectos negativos de los procesos penales sobre las víctimas, prevenir la revictimización y adoptar en los juicios estrategias que no se basen excesivamente en los testimonios de las víctimas. Los gobiernos pueden promover el acceso apoyado por el Estado a la justicia y a los recursos, así como la compensación a las víctimas por los daños sufridos. Asimismo, están en condiciones de garantizar que las víctimas no sean castigadas por los actos que los traficantes les han obligado a acometer y de proteger a las víctimas y a sus familias contra la intimidación y las represalias. Los estados pueden impulsar el acceso de las víctimas a permisos de trabajo y residencia, fomentando la integración e inclusión social y económica. También pueden promover la asistencia psicosocial y médica a largo plazo, apoyada por el Estado, para que las personas supervivientes puedan curar las heridas profundas de su espíritu, mente y cuerpo. Además de lo que los sistemas oficiales pueden hacer, hay roles para todos nosotros. Las personas supervivientes de la trata necesitan a alguien en quien confiar, compañeros a los que pueden acudir en busca de consejo o simplemente para hablar, mientras luchan para reclamar sus derechos y reconstruir sus vidas. En todo el mundo, las redes dirigidas por las hermanas Talita Kum son líderes en este movimiento del cuidado a los supervivientes. Defendemos los derechos de los supervivientes. Juntos, somos un signo de esperanza y un camino hacia la liberación para las personas en situación de riesgo, atrapadas o en fase de recuperación de la trata de personas.